Bienvenidos a una transmisión más de Armonia Angelitos aquí en YouTube. Gracias a todos por darles like a los videos, por suscribirse al canal, por todos los comentarios que nos han hecho. A todos les hacemos caso y estamos trabajando con mucho amor para hacer todos los videos que ustedes nos están pidiendo. Y hoy, señores y señoras, tenemos temazo, temazo. Tenemos el ritual para encontrar tu trabajo ideal y perfecto. No se hable más, vámonos de lleno al tema de hoy. Bueno, los ingredientes. Un listón rojo, del tamaño que quieras. Puede ser un poquito más largo. Si no encuentras listón, estambre rojo, ¿ok? No te agobies, no te mortifiques. Puede ser tan largo como tú quieras. Una llave. Puede ser dorada o plateada como tú quieras. Una llave. ¿Sabes? Y agua bendita. Esta agua bendita puede ser de algún templo, del que tú quieras. Si no ejerces ninguna religión, puedes hacer tu propia agua de bendiciones. Que es agua con colonia, con olor a naranjo, a hoja de naranjo. Puede ser cualquier marca. O la puedes hacer tú también si quieres. Y la intencionas toda una noche. La puedes poner a la luz de la luna. Ahorita aprovechamos las lunas de octubre. No importa. Y también en noviembre hay unas lunas espectaculares. No importa si es luna llena o luna nueva. Y acuérdate que no tiene que ser el mero día de la luna llena. Puede ser un día antes o cinco días después de la luna llena. Todavía el efecto es súper positivo, ¿ok? Bueno, pues ya tienes tus ingredientes. Vámonos al procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es, número uno, vas a escribir en una hoja tu trabajo ideal y perfecto. Lo vas a escribir a la perfección. Vas a decir, yo tengo un trabajo ideal y perfecto, maravilloso de... Y entonces puedes poner el puesto o el negocio, cuánto ganas. Si tienes jefe, pues cómo es tu jefe o jefa, maravilloso. Estás rodeado de personas increíbles. Si te gustaría mucho trabajar en una empresa o tener tu negocio en algún lugar en particular. Dilo, ¿no? Tengo sucursales aquí y aquí y aquí. O trabajo y puedes poner todas las empresas que a ti te gustaría, donde te gustaría y te encantaría trabajar. Ahí las pones todas. Y soy súper feliz y lo gozo muchísimo. Todo en presente. No de, y voy a trabajar en un lugar, porque siempre te vas a quedar en el y voy, pero no trabajas. Entonces, yo ya tengo mi trabajo ideal. Perfecto. Lo decretas aquí ahora y lo describes. No te puede fallar nada. También hay que decir que te quedas cerca de casa, que haces home office, o sea, lo que tú quieras. Tiene que ir todo específico, porque si no especificas, te llega, pero no era tal como tú querías. Entonces, esa carta hay que dedicarle tiempo. Te puedes poner ropa súper cómoda, música súper agradable, ¿no? Un aroma, una velita, un incienso, como para que te inspires más. Y tienes que gozarlo muchísimo, ¿ok? Entonces, no de rápido. Un día deberás que le dediques tiempo. Paso número dos. Puedes, si eres afecto a alguna religión, puedes hacer la oración de San Martín Caballero, la que tú quieras. La puedes googlear, no pasa nada. O puedes hacer una oración donde decretes. O sea, que es como un decreto donde dices, gracias universo, por mi trabajo ideal y perfecto. Yo reconozco mi excelente y buen trabajo mental, espiritual y emocional. Lo gozo y lo disfruto eternamente, ¿ok? Entonces, puedes hacer cualquiera de las dos, o las dos, para que amarre, como tú quieras. Bueno, de ahí nos vamos al paso número tres. Entonces, el paso número tres es que el listón rojo lo remojas en agua bendita un día antes. Y lo dejas secar, ¿ok? Después, vas a agarrar tu llave y vas a meter el hilo o el listón o el estambre, así, a modo de collar. Ajá. ¿Sabes? Y ya que lo tengas así, vas a hacer siete nudos. Cada nudo va a representar un arcángel. Y los puedes ir nombrando. Primer nudo, Arcángel Miguel. Segundo nudo, Arcángel Gabriel. Tercer nudo, Arcángel Rafael. Cuarto nudo, Arcángel Chamuel. Quinto nudo, Arcángel Raciel. Y el último nudito, Arcángel Raguel. ¿Sale? Y al final, vas a hacer otro nudito para que te quede así como un collarcito. ¿Sí? Puedes hacer... Yo hago un doble nudo para que no se safe. Ahí está. ¿Sabes? Esta llave va en la puerta de tu cuarto, pero cuando cierras la puerta, adentro. O sea, que quede viendo hacia adentro la llave. Y no la vas a mover para nada. ¿Ok? Siguiente paso. En el último paso, lo que hacemos es todos los días hacer una plana chiquita. En una libretita chiquitita, que sean 10 renglones máximo, vas a escribir tu decreto. Pero nuestra mente no va tan... O sea, nuestra mente va muy rápido a diferencia de nuestra mano. Entonces, si escribes toda la frase del decreto, ya cuando tu mano termina de escribir, ya tu mente está pensando en qué quieres cenar, qué quieres comer o en otra cosa. Entonces, solo vas a escribir la primer sílaba de cada palabra. ¿Sí? Entonces, vas a escribir primero el enunciado completo. Yo gozo de un trabajo ideal y perfecto. Gracias, gracias, gracias. ¿Sí? Entonces, a la hora que vas a hacer tu plana, nada más 10 rengloncitos máximo, vas a poner yo, go, mi, tra, id, i, per. Y gra, gra, gra. Listo. Entonces, tú vas a escribir solo la primera sílaba, pero tú lo vas a decir completo y lo vas a pensar completo. ¿Ok? Y al final, dices, reconozco mi buen trabajo mental. Y listo. Haces tu decreto y tu oración. Lo visualizas y es todo lo que hay que hacer. Este ritual es por 21 días, porque nosotros en 21 días logramos y generamos un hábito y programamos. Entonces, en 21 días exactitos, tú debes de tener un maravilloso e ideal trabajo perfecto para ti. Espero que lo disfrutes muchísimo y espero y estoy confiadísima 100% que logras tu trabajo ideal y perfecto. Muchas gracias por escucharnos. Coméntanos cómo nos fue con tu ritual, qué experiencia tuviste después de los 21 días, qué trabajo conseguiste. Comparte con nosotros y si quieres que te demos un video de otro tema, avísanos y con mucho gusto lo hacemos. Gracias. Denle compartir, denle like, coméntenos, suscríbase. Muchísimas gracias. 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 Gracias.